Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Jorge Climent, entrenador de Iliatopuria y de muchos otros peleadores allá en España. Y me atrevería a decir, libra por libra, probablemente el mejor coach con el mejor pelo. Entonces aquí tenemos todo un crack, miren eso. Libra por libra, no solo de las artes comerciales, pero de los deportes de combate. Si soy el mejor coach, mi hermano está de la mano, ¿vale? Pues somos dos. Claro, claro. Y bueno, Jorge, mucho de qué hablar. Obviamente tú y tu hermano y lo que están haciendo allá en Climent Club, pues obviamente excelente. Ha resonado mucho, obviamente con la victoria de Iliatopuria hace unas semanas atrás. Entonces quería hablar contigo para hablar de esta gran victoria y analizarla un poquito, ya que nos diste un gran análisis previo a la pelea. Y yo te tengo que decir que pues estaban en lo correcto. Tú me habías dicho en la entrevista que íbamos a tener que tocar la llaga, ¿no? Para poder ver si era verdad o no que Iliatopuria iba a ser campeón y claramente lo hizo. Oficialmente, y lo digo acá, yo había escogido a Iliatopuria para ganar en los picks de MMA Junkie, igualmente aquí en la previa del canal. Está en récord, pero no me lo imaginaba así. Yo pensé que iba a ser una decisión muy técnica, que iba a tener dificultad intentando encontrar a Volkanovski, ya que pues él se mueve muy bien, pero menos de dos rounds y consiguió el knockout. Yo sé que tú ya te esperabas este resultado porque nos habías mencionado eso en la entrevista previa, pero ¿cuál fue tu reacción inmediata al ver a Volkanovski esplomado, Iliatopuria agarrándose la cabeza y dándose cuenta que ya era campeón de UFC? Mi reacción inmediata fue que mis piernas fueron como un resorte y salté dentro de la jaula. Me costó un montón con tener la emoción, tanto mi hermano, yo, Alex, que es el hermano de Iliatopuria, los tres entramos y lo cogimos en volandas. Y bueno, es que fue la culminación de esto que estábamos esperando hace tanto tiempo y que salió todo según lo planeado, que era hacerlo quedar mal, hacer que termine antes de tiempo y de una manera que le cayera la boca a la gente, para que la gente verdaderamente se creciera lo que nosotros estábamos convencidos que iba a suceder. Sí. Y oye, si puedes describir, no sé si hay palabras para describir el sentimiento, la emoción que estaba pasando por tu cabeza y por tu cuerpo, pero ¿se siente que es uno de los momentos que marca la vida de una persona y que vas a recordar por el resto de tu vida? Es algo muy emocionante. A ver, yo tengo dos hijos y es parecido a ese sentimiento. Y te dura y te deja, es como que te deja resaca, porque yo hace dos semanas que ha sucedido y encima cada vez que me encuentro ahí en la calle, cada vez que vienen y me saludan, que todos me transmiten un montón de amor, de buenas sensaciones, de cosas positivas, es como que lo volvés a revivir y lo volvés a revivir y no te lo podés quitar de encima. No sé, es algo increíble. Sí, me imagino. Y bueno, ahora en unos minutos te quiero preguntar acerca de lo que ya está pasando fuera del octágono allá en España, porque los videos que hemos visto con Ilia y todo eso son muy impresionantes y me imagino que tú también has experimentado ese nivel de crecimiento de Ilia y del equipo. Pero hablando técnicamente de la pelea, ¿qué esperaban de Volkanovski? O sea, lo que vimos era exactamente lo que ustedes pensaban que iba a pasar. ¿Hubo algo que los cogió por sorpresa, algo distinto que no esperaban o más o menos esa era la pelea que esperaban ustedes? Más o menos era la pelea que esperábamos. Estábamos preparados para, como cuando hablé con vos, estábamos preparados para cualquiera de los escenarios, si era de pie, si era sucio o si era en el suelo. Íbamos preparados y sabíamos lo que teníamos que hacer. Si se desarrollaba de pie, la idea era terminarlo de pie, intentar frenar el derribo e ir cazándolo poco a poco. Lo importante era permanecer pacientes y disciplinados. La idea era no lanzarse, tratar de aguantarnos. Aparte, cuando salió habíamos dicho, si te patea o dejarlo que le entren patadas para que él se confíe y entre en su juego. Entonces, al principio lo dejó que lo toquetee, que se mueva, que se sienta cómodo y poco a poco lo fue llevando hacia la jaula, que es el lugar a donde él se desempeña de la mejor manera. Y cuando consiguió tenerlo a tiro, fue increíble. Pero sí, lo hizo en el segundo round. Yo pensaba que iba a ser en el primero, la verdad que Volkanovski lo hizo muy bien. Salió, se movió, cruzó, pero los escuché ahí hablar un par de veces como te conecté, sí, ahora esperá que era mi turno. Y cuando lo conectó, quedó como en la conferencia de prensa. Parecía que se quedó dormido con el gorro igual. Sí, sin duda lo mandó a dormir. Y oye, entonces, por lo que dices, no hubo sorpresas. De pronto el tiempo no está ahí. Pensaste que iba a ser un poco más temprano. Pero el desempeño de Iria, lo que pudo lograr contra Volkanovski, eso era lo que tenían ustedes en el segundo papel. Eso era lo que queríamos buscar. Eso era la diferencia que queríamos mostrar. Volkanovski vino dominando durante cuatro años la división. Y el hecho de haberle ganado de esta manera, nos pone en una posición en la que verdaderamente se nota la diferencia entre Iria y los demás que están a la cabeza de la división. Entonces, él está en una posición un poco más cómoda para poder negociar o ver qué es lo que va a pasar en un futuro. Y respecto a la pelea, nuevamente, ¿cómo fue los momentos en el camerino literalmente antes de salir a caminar en el túnel y todo eso? Porque yo sé que Iria tiene una confianza inmensa y ustedes también como equipo y sé que ustedes están muy conscientes del trabajo que han hecho y de los frutos que puede dar ese trabajo. Pero de un punto periodístico, Volkanovski, tocarle su crédito, uno de los mejores de todos los tiempos, de pronto en 145, el mejor de todos los tiempos, nunca había perdido en 145 libras. Mejor dicho, aquí yo me puedo quedar todo el día dándole su crédito a Volkanovski. ¿Qué estaba pasando por la mente de ustedes en el camerino y en los momentos justo antes de la pelea? Porque es un momento inmenso y la tarea era inmensa. A ver, era el momento de demostrarlo. Nosotros sabíamos lo que había. A eso a lo que vos te referís, nosotros lo tenemos clarísimo. Es alguien al que admiramos y que nunca hicimos las cosas faltándole el respeto. Siempre aceptábamos quién era, el lugar que le tocaba y las cosas que se hicieron fueron porque él se interpuso en nuestro sueño y no nos quedaba otra salida que salir a buscarlo. Y cuando tú haces un trabajo con ciencia, sufres menos los nervios, sufres menos esa ansiedad que la gente cree que tenemos. Nosotros estábamos todos tranquilos. Íbamos en el autobús hasta el estadio y mi hermano se quedó dormido en el autobús. Entonces, todos íbamos riendo, había un buen rollo increíble. No sé, salió todo a perder de boca. Encima entramos y la mayoría de la gente aguchándonos, porque estábamos como underdog y como alguien visitante, como nos suele suceder en todos los eventos. Cada vez que vamos a algún sitio somos los malos, porque Volkanovski también tiene una personalidad que es muy de hacerse querer y que la gente lo aprecia mucho por todo lo que ha hecho. Entonces, nos tocó salir y demostrar. Y en el momento que demostró, se ganó tanto al público que terminaron coreando su nombre. Empezaron aguchándonos, que nosotros, por supuesto, en el momento que nos aguchábamos, arengábamos más todavía para que se sienta. Y en el momento que empezaron a corear el nombre de Ilia, yo me di cuenta que ya eso estaba escrito y iba a suceder en nada. Y Volkanovski, luego, después de la pelea, tuvo unos comentarios. Y no es que le haya quitado crédito a Ilia, pero dijo en inglés, I got caught, que la traducción es como que me conectaron y ya, como diciendo, hey, esto no se ha terminado. Yo todavía, de todas maneras, pienso que sigo siendo el mejor peleador. Y entiendo completamente, creo que si va a haber una revancha, pues debería entrar con ese sentir. Pero pues creo que de lo que vimos y no he visto las apuestas para lo que sería una revancha, pero ustedes ya no serían los underdogs entrando a una revancha inmediata con Volkanovski. Y creo que muchas personas tendrían un sentir muy diferente comparado a entrando en la primera. ¿Tú qué dirías a esas personas que de pronto, hasta ahora, después del resultado, siguen un poco incrédulas y apenas le conectaron? Me imagino que ustedes aseguran que, sí, Ilia Topuria es mejor y superior que Volkanovski. La verdad es que no me esperaba que quedaran incrédulos. Lo vi tan claro que no me imaginé que nadie puede llegar a pensar algo así. Sí creo que en el lugar de Volkanovski, él se merece una revancha por todo lo que ha hecho por el deporte y la cantidad de compromisos que tomó un corto aviso de pelear contra cualquiera. Pero si yo fuera parte de su equipo o fuera su amigo, le diría, mirá, tranquilo, hacete una pelea, recuperate, sentite bien, ganá, y vamos a buscarlo de nuevo, ¿no? Me parecería lo más inteligente que podría ser y como amigo se lo recomiendo. Sí, eso va a ser muy interesante y te quería preguntar acerca también de eso, de lo que sigue. Yo sé que obviamente mucho de eso tiene que ver con el calendario de UFC, igualmente los oponentes que están disponibles cuando sea que Ilia Topuria regrese. Pero tú como entrenador, ¿te gustaría ver una revancha inmediata con Volkanovski o hay otros contendientes ahí en la división que de pronto preferirías para la primera defensa de Ilia? ¿Qué me gustaría a mí soñando? Vos sabés que a nosotros nos gusta soñar a los grandes. Mira, yo desde que llegué acá, llegamos hace una semana y nosotros nos fuimos a Alicante porque este fin de semana cinco de los chicos del gimnasio pelean, tres pelean acá en un evento local de Madrid que se llama WoW, otros pelean otro que se llama Extreme Fight y otro pelean por el cinturón del Kersh Warrior en Bélgica. Entonces estuve súper liado, yo no pude estar con Ilia, Ilia estuvo acá en Madrid, vio al presidente de gobierno, fue a abrir un partido de fútbol del Real Madrid, hizo un montón de cosas, no nos vimos. En el momento que él volvió a Alicante yo me vine para acá. Así que yo no he tenido contacto con Ilia desde que nos fuimos. Entonces no sé qué es verdaderamente lo que empieza. Sí, hemos hablado por teléfono y tal, pero no hablamos de quién es el siguiente. Personalmente, ¿qué es lo que me gustaría a mí? Como entrenador, yo creo que siempre lo mejor es hacer lo más grande que puedas y que deje un legado. Yo creo que la pelea que más me gustaría sería con Machaer, que él se pasara de peso, cogiera los dos cinturones y creo que está capacitado porque si Volkanovski cuando estuvo preparado le hizo la pelea que le hizo, yo creo que Ilia le puede pegar un repaso. Sí, eso sería muy interesante de ver y de hecho se ha hablado bastante cómo le iría a Ilia Topurian 155. Ha tenido solo una pelea, por lo menos en UFC, y pues le fue muy bien. Todos vimos la de Jai Herbert. De pronto, no siguiente, pero en algún futuro. ¿Tú sí crees que ustedes como equipo...? No, no, por supuesto que lo creo. Creo que Volkanovski se lo merece. Pero me gustaría que sea en las mejores condiciones. Me parecería injusto que después de venir de perder dos peleas no lo vería suficientemente recuperado. Por eso, hablándole como amigo, le diría, tranquilo, tomate tu tiempo, hacerte una pelea, retoma la confianza, volvemos a hacerlo, ¿no? Yo creo que ahora es un buen momento para eso, ¿no? Me parece que sería algo muy grande, ¿no? Y después ya defender con Volkanovski, a lo mejor defender el otro, quién sabe. ¿Hay tantas posibilidades abiertas? Claro, sí, definitivamente. Obviamente no sabemos cuáles son los planes de UFC y qué pase ahí también, pero a lo que me refería, a mi pregunta original, o sea, ¿155 libras sí o sí va a pasar en algún punto? ¿Tú ves eso pasando? No, no, por supuesto. A ver, ahí creo que los que más se lo merecen son Volkanovski y Holloway, ¿no? Creo que los que vienen después están todos como muy reñidos. Yo creo que las dos personas con las que, de ese peso que se merecen más pelear por el cinturón, son Holloway y Volkanovski. Y Holloway también está peleando en el otro peso, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿quién te dice? Si saca el título a Machaé, ¿puede pelear con Volkanovski en uno y con Holloway en el otro? O quién sabe. Sí, sí. Y ya hablando de lo que sucede fuera del octácono, pues tú lo mencionas, Ilya estuvo ahí en el Bernabéu, haciendo el saque de honor, literalmente Real Madrid, el equipo más famoso de la historia del mundo, en el deporte más famoso de la historia del mundo, posteando fotos, videos de Ilya, la verdad, dándole su crédito, ¿no? Y bueno, también tuvo esa reunión con el presidente del gobierno de España y pues Ilya ha explotado, obviamente, en el mundo, pero específicamente en España. Tú mismo mencionas que hay gente que en la calle te para para felicitarte y eso. Háblanos un poquito de cómo ha sido esta explosión y yo sé que ustedes tienen toda la confianza del mundo, pero pues pensar de que el Real Madrid esté apoyando a un peleador de UFC, eso era una locura. ¿Te imaginabas todo esto que ha pasado después o no? Que yo tuviera confianza de lo que nosotros éramos capaces no significa que yo pudiera llegar a tener la visión que estoy teniendo ahora, porque nunca pensé que íbamos a tener el alcance que estamos teniendo ni que íbamos a ser reconocidos de la manera que estamos siéndolo, porque siempre en España este fue un deporte muy minoritario, la mayoría de la afición la creamos nosotros. Y entonces es increíble, es increíble. Y ganarnos a través del Madrid, todos los aficionados del Madrid, a través de estar con los políticos, estar en la televisión, es que a veces me reconocen hasta señoras mayores, por la calle, me dicen cabello hermoso, y digo, claro, es todo muy loco, muy, pero no sé, siempre tratando de llevarlo, de ser humilde y agradecido, ¿no? Sí. Tú que estás allá, obviamente ves, porque otra cosa es verlo por redes y por la internet y eso, pero tú que estás allá y presenciando todo eso, mucho se ha hablado del Bernabéu, pues Real Madrid está de buenas con Ilia, ¿no? Yo sé que a UFC no le gusta hacer muchos shows así de estadio, ha hecho pocos, por lo general le gustan las arenas, pero tú crees que si UFC está dispuesto, Ilia Topuria llena el Bernabéu? Yo estoy seguro que se llena el Bernabéu, no solamente de fanáticos españoles, tú piensa que España es el sitio de Europa a donde todos los europeos van de vacaciones, es muy fácil llegar aquí para venir y ver el paraíso que es España, entonces estoy seguro que lo llenaría, aparte de que el estadio del Bernabéu no es un estadio, cuando lo ves de afuera es como una arena, está cerrado completamente, tienen como unas máquinas que cubren el campo, se puede achicar lo que son las gradas y acercar y alejar, está todo como muy automatizado y nuevo, lo abrieron este año creo, es algo totalmente moderno y nuevo, creo que van a ser, este año estaba proyectado hacer la NFL, la NBA, aquí en el, entonces están trayendo muchos proyectos nuevos y por qué no traer el UFC? Sí, definitivamente, y yo estaba diciendo eso en redes sociales, si UFC no toma esta oportunidad para ser la primera defensa de Ilia Topuria en España y explotar un mercado que nunca han entrado, sería uno de los desperdicios más grandes y yo sé que Ilia Topuria obviamente puede llenar arenas en Estados Unidos y aquí en Estados Unidos he visto el interés crecer por él, yo que pues trabajo en MMA Junki en el lado inglés, puedo ver la analítica alrededor de mucho el contenido de Ilia, pero la primera defensa tiene que ser en España, ¿sí o no? Yo por supuesto, yo creo que nos lo merecemos, merece España el poder recibir el regalo de tener el UFC acá y verdaderamente al final esto beneficiaría al UFC porque crearían un montón de nuevos adictos al UFC, porque España es un lugar en donde hay mucha afición a los deportes y al ser un deporte nuevo, teniendo una estrella de calibre de Ilia, haciendo entrar a más gente que hay muchos chicos que Ilia le va a poder abrir la puerta, ¿por qué no? Claro, sí, no, 100% de acuerdo y bueno, sé que hay interés de parte de UFC, de hecho yo que ahora mismo estoy en México, le preguntaron a Dana White acerca de un posible evento en España y dijo que claro que sí, que este año van a ir, pero pues obviamente hay mucha logística que tienen que descifrar, entonces espero que sí sé, ustedes se lo merecen y España se lo merece, tiene un campeón y eso es gigante, ¿no? Te quería preguntar otra cosa porque pues hablamos mucho de Ilia y obviamente Ilia pues la está rompiendo y es el protagonista hoy día de lo que son las artes marciales mixtas españolas pero pues como tú mencionas si se llega a ver un evento acá pues Ilia también le estaría dando, bueno allá, perdón, en España, Ilia le estaría dando también mucha oportunidad a talento local español ya que pues sabemos que UFC cuando a un mercado le gusta poner peleadores del mercado pues para hacer sentir la pelea en este caso española. Yo sé que pues tú entrenas a otros peleadores fuera de Ilia Topuri entonces ¿qué peleadores nos recomiendas de ir y buscar en YouTube que estás entrenando, que tengan peleas, que vienen, sé que hay varios, tú estás ahí en Madrid, si nos puedes dar unos nombres para que el público sepa. A ver, este fin de semana, mira, este fin de semana pelea Pepe Torres que tiene un 8-1, va por el 9-1, le llaman el sabor de la ciudad. en el mismo evento pelean dos chicos amateros, uno se llama Lewis y el otro se llama Daniel Richardson, son los dos muy buenos, a la vez en otro evento pelea Estefan Sevizao que pelea, tiene un 3-0, también pelea en otro evento de acá de Madrid, como profesionales Pepe Torres, Salah Edine que viene invicto, tiene un 5-0, tengo Diego Bizanzay también que tiene un 4-1, tengo a Donovan Meseguer, Donovan Vegas Meseguer creo que tiene 24-6, tengo un montón de luchadores con mucha proyección, ¿sabes? Muchos en el club y mucha sangre nueva y estamos desarrollando no solamente los que son profesionales, por ejemplo, mi sobrino, el hijo de mi hermano, muy famoso aquí, tiene muchos seguidores en TikTok, se llama Leo Climen, pelea la semana el 20 de este mes en el evento este que se llama Wow, tiene 18, 18 años y pelea con un hombre que tiene como 30, que tiene bigote y tal, va a ser un peñón tiene una cara de niño que mi hijo mismo pelea el 30, el de mi hermano pelea el 20 y el mío pelea el 30 que mi hijo tiene 9 años, o sea que tenemos una cantera de chavales fuerte, ¿sabes? entonces, qué sé yo, más todos los que están en el gimnasio que vienen empujando atrás, que son con los que Ilia hace sparring y Alex que ha entrado en el UFC y firma, Alex es el hermano de Ilia que firmó con el UFC y creo que vamos a ir para ahí para Estados Unidos alrededor de mayo, no sé, hay un montón de talento y gente que también fuera de club en España, el nivel que hemos alcanzado nosotros no es solamente porque lo hayamos hecho nosotros, todos los clubes que hay en España, todos los eventos que hay dentro de España son los que nos han hecho ir subiendo el nivel y haciendo llegar hasta donde estamos, no es algo que porque nosotros tuvimos la suerte de ser los que resaltamos y los que nos salieron mejor las cosas, no significa que no haya un montón de gente peleando por este deporte y luchando para que suba, esto es gracias a todos, no es gracias solo gracias a Klimen Club que es nuestro club, todos los clubes que hay acá en España están apoyando el deporte y sin ganar nada pelean todos los fines de semana, no es algo que está muy reconocido, no funciona como en Inglaterra que vos siendo luchador amateur te podés conseguir un sponsor, acá es todo un deporte que es totalmente adhonoren, que no recibes un centavo que te tienes que buscar tú la vida para poder irte a pelear fuera entonces es todo mucho más difícil es muy complicado y el trabajo que hacen los entrenadores no es solamente trabajo de entrenador haces trabajo de entrenador, de manager, de management, de psicólogo, de preparador físico, entonces verdaderamente los equipos que hay aquí en España hay que resaltar la dedicación y la fuerza y la fuerza que le ponen sin el apoyo de nadie que esperemos que ahora que todo está cambiando sea un poco más fácil sí, definitivamente y bueno anotar esos nombres ahí y buscarlos porque pueda que pronto los veremos en las preliminares y eso de una cartelera de UFC en España claro que sí seguro suena que ustedes tienen allá todo un ejército no solo propio pero también España en general como mencionas mucho talento vale Jorge pues no te robo más de tu tiempo muchas gracias como siempre felicidades nuevamente a ti a tu hermano a todo el equipo por hacer esto una realidad la verdad que increíble lo que está haciendo Iliato Puría hoy día jamás visto en España y la verdad que van para cosas muy grandes así que nuevamente gracias y nos estamos hablando pronto hacemos un video a futuro de los secretos de la cabellera vale gracias a ti Dani luchen por sus sueños gracias